Música Hablar de bioseguridad es hacer referencia a la vida, a la seguridad necesaria para proteger la existencia de los seres humanos y el cuidado de su salud. El farmacéutico responsable de la bioseguridad en cada farmacia, quien se deberá encargar de controlar la capacitación de todas las personas que trabajen o que ingresen a los mismos y monitorear el cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes. Los establecimientos farmacéuticos deben contar con un manual de gestión integral de residuos de hospitalarios y similares que consiste en manejar de forma controlada los residuos que se generan de la actividad diaria. Los establecimientos farmacéuticos deben cumplir ciertas normas de bioseguridad para prevenir accidentes y o prevenir factores de riesgo. Algunas de estas normas comprenden lo siguiente. El local de la droguería debe tener un área física exclusiva, alejada de áreas contaminadas, independiente de circulación restringida, seguridad y que permanece limpia y ordenada. Los pisos deben de ser de material impermeable, resistente y contar con un sistema de drenaje que permita su fácil limpieza y sanitización. Contar con un área dedicada al servicio. Las áreas para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos deben ser independientes, diferenciadas y señalizadas con condiciones ambientales y temperatura y humedad relativa controladas. También es importante para la bioseguridad el desecho correcto de los residuos. Para tener un mejor control de residuos en una droguería es importante clasificar los residuos según su origen, en contenedores con colores específicos para cada tipo de residuo. Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes, agujas, bisturí u otros, el personal de salud deberá tomar rigurosas precauciones para prevenir accidentes laborales. El riesgo laboral del trabajador de la salud es mínimo si se conocen y respetan las normas de bioseguridad existente. Si quieres conocer de este y otros interesantes temas, síguenos en todas nuestras redes sociales.